Música Hola, bienvenidos al programa Ciudad y Campo. Vamos a tener una emisión muy citadina. Vamos a tener aquí a los principales responsables en lo bueno y en lo malo de lo que es la ciudad, que esté en buenas condiciones, que se vea bonita, que se vea iluminada, que el entorno en el que vivimos esté agradable. Nos acompaña por una parte el biólogo Alfredo Sanciprián, Director General de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Bienvenido, biólogo. Hola, muy buenos días. Gusto saludarte. Nada más es la Dirección General de Desarrollo Sustentable y con mucho gusto aquí y con la finalidad de sumarle a este programa. Con mucho entusiasmo. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el licenciado Eduardo Zavala, que es el Director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Cuernavaca, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Un placer estar con ustedes y gracias por la invitación para compartir este espacio. Y nos acompaña el licenciado Carlos Enrique Pérez Sánchez, que es el Director de Servicios Urbanos de Lease Alombrado. Así es. Yo creo que eres de los más iluminados o de los más oscuros en esta plática. Esperemos que tengamos mucha información al respecto. Bienvenido. Así es. Muy amable por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, a ver, biólogo. Tú, como responsable de la Dirección General de Desarrollo Sustentable, Cuernavaca era la ciudad de la eterna primavera. ¿Sigue siendo? ¿Cómo participa tu dirección? ¿Qué haces para que Cuernavaca se mantenga en ese rango? Cuernavaca sigue siendo una ciudad bonita, de las más bonitas a nivel nacional. Es una de las ciudades más arboladas aún. Y hay que recordar que Cuernavaca está ubicada en un lugar privilegiado. En la parte norte tenemos el bosque de Corredor Ecológico Chichinautzin, donde sale el sol, está el Tezcal, al poniente la zona de Barrancas, al sur otro tramo de Barrancas. Entonces, Cuernavaca está entre las Barrancas. Y eso le da una característica que hace única a Cuernavaca. Y que sí, con problemas como todas las ciudades y luchando por conservar la sustentabilidad, pero sí somos una ciudad verde, una ciudad bonita, una ciudad en donde se antoja vivir. Y estamos trabajando duro en ese sentido. La Dirección General, que está bajo mi responsabilidad, tiene cuatro departamentos que atienden a la ciudad todos los días. El Departamento de Ordenamiento Territorial, que se encarga de atender a la ciudadanía respecto al crecimiento de las nuevas colonias. De repente, si bien lo mencionas, que hay una molestia y estoy a la orden para colaborar, porque los ciudadanos reclaman que su colonia se le reconozca. Se hace el análisis con otras áreas del ayuntamiento, no solo el Departamento de Ordenamiento Territorial. Y se le puede dar la calificación o darla de alta en el sistema o darla de alta en el programa de desarrollo urbano a tal colonia. Pero hay colonias en donde no se puede. Tenemos un grave problema porque hay colonias que están dentro del corredor del Colo Chichinautzin y están invadiendo o tienen la necesidad de ocupar esos espacios. Quitémoslos invadiendo. Hay una necesidad de ocupar ese espacio. Y no podemos reconocerla porque es un área natural protegida. Nosotros tenemos un programa de ordenamiento ecológico en el cual nos obedecemos, obedecemos, y no se puede autorizar si están invadiendo. Entonces, este departamento también trata de trabajar con los demás municipios para delimitar los límites territoriales que tenemos con Tepoztlán, con Jutepec, con las áreas naturales protegidas, entre otras cosas. El otro departamento es de acuerdos y colaboraciones. Tiene la finalidad de trabajar con la ciudadanía para que adopten espacios públicos como camellones o zonas de parques públicos en coordinación con parques y jardines para embellecer Cuernavaca. Hay una notable diferencia de veras de las administraciones anteriores a lo que está pasando con nuestras áreas verdes y camellones. Un reconocimiento a la división de parques. Y también este departamento ha hecho algunas colaboraciones importantes. Invitamos que la ciudadanía se sume con la finalidad de que en frente de su camellón esté limpio y se hace un trabajo coordinado con parques, con nosotros y con alumbrado y con otras áreas. Está el departamento de áreas naturales protegidas y barrancas, o al revés, barrancas y áreas naturales protegidas, que es un departamento que está completo por 12 compañeros que todos los días saben a limpiar barrancas. Yo les comentaba que si tuviéramos una foto aérea o la fotointerpretación o la tecnología satelital que se tiene ahora, así un siglo lo hubiéramos tenido, no nos llamarán guayaberos o nos llamarían de dos maneras, porque somos barranqueños. Tenemos 290 barrancas. Somos, yo creo, la ciudad de la República Mexicana con más barrancas. Y esa condición hace que Cuernavaca tenga el clima que le ha dado renombre internacional como la ciudad de la eterna primavera. Y le metemos duro, ¿eh? Mis compañeros de barrancas, mi reconocimiento desde aquí, diario salen a limpiar barrancas todos los días. Y como bien lo dices, es trabajo que no se nota, porque es una depresión, no se nota que están abajo limpiando. Nadie se da cuenta de eso. Y hasta que pasamos y vemos el limpiecito que está ya chaponeado, pero hay un reconocimiento a ellos, porque gracias a ese trabajo evitamos inundaciones, taponamientos, poner en riesgo la integridad y su patrimonio de las personas. Por ejemplo, tenemos 35 puntos críticos en Cuernavaca, que son puntos que se pueden desbordar en la temporada de lluvias. La temporada que acaba de terminar, solo tuvimos un taponamiento importante. Y eso se debe a la atención y el trabajo de mis compañeros de este departamento, que diario salen a limpiar barrancas, pero tienen otra responsabilidad, la reforestación urbana. En la temporada de lluvias, nos dedican a reforestar el bosque. Este año reforestamos 12 mil especies propias de ese ecosistema y también en trabajo coordinado con los responsables de los ejidos, los presidentes de ejidales o comunales. Nos ponemos de acuerdo con ellos y trabajamos en hacer brechas cortafuegos para evitar la dispersión de los incendios forestales. Contribuemos con una parte. No somos responsables de todas las brechas cortafuegos, pero sí los atendemos, sí trabajamos de la mano con ellos. Y mi reconocimiento para las autoridades agrarias, que gracias a ellos se evita mucho de los incendios forestales. Y durante la temporada de lluvias se reforesta y se atienden los puntos críticos. Después tenemos el Departamento de Gestión Ambiental y Cambio Climático, que es donde se aplica una política pública. Esta política pública tiene que ver con el programa de ordenamiento ecológico, que para poder aplicarlo, valga la redundancia, tiene que existir una licencia ambiental. Esta administración creó esta licencia ambiental. Anteriormente era una constancia de no afectación de arbórea y un visto bueno ambiental. ¿Qué es un visto bueno ambiental? Es la autorización para construir en este pedacito del territorio lo que el ciudadano considere una casa, un negocio. Pero para poder tener esa autorización, se tiene que consultar el programa de ordenamiento ecológico. Y el programa de ordenamiento ecológico, a través de una unidad de gestión ambiental, que es lo que se puede hacer en este pedacito del territorio, se emite la licencia ambiental hoy día. Si no nos lo permite, no se puede. Sin embargo, este programa de ordenamiento ecológico fue publicado en el 2009, ya tiene varios años, 13 años de vigencia, un poquito más. Ya no está tan actualizado. Funcionó muy bien los primeros cinco, siete años. Hoy día, con enorme esfuerzo, el Ayuntamiento de Cuernavaca y por indicación del alcalde José Luis Riosdegui, se está trabajando la actualización del programa de ordenamiento ecológico, con recursos propios, a través de una empresa especializada y de la mano de la sociedad civil, de la mano de las comunidades agrarias, de los ayudantes, de las comunidades ejidales, de los presidentes del consejo. Se les ha invitado a participar en la actualización de este programa a través de los talleres de diagnóstico y una metodología que aplica la empresa que ha contratado para actualizar el programa de ordenamiento. Y por tranquilidad, ¿qué significa tener un programa de ordenamiento? Significa que vamos a tener una herramienta para proteger lo que nos queda de recursos naturales, al menos para los próximos 20 a 30 años. Es una herramienta que ayuda a dirigir a Cuernavaca hacia la sustentabilidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Lo que debemos proteger y lo que estamos obligados a proteger y aplicar. Meter la mano a través de la Fiscalía Ambiental se vale. Primero hay que dialogar antes de empezar con las multas y sanciones, pero sí es necesario que los cornavacenses voltemos a Cuernavaca, ese cariño a los que vivimos aquí y tratar de que Cuernavaca siga haciendo esto, la ciudad de la eterna primavera. La información es muy amplia. Cualquiera pensaría que el desarrollo central como para qué está, son esos puestos que se inventan para tener ahí aviadores y gente que no trabaja, pero la información es vasta y hay muchas cosas que se hacen y que la gente son enterados. A ver, Lalo, por ejemplo, en tu caso, Parques y Jardines. Parques y Jardines, el trabajo de Parques y Jardines se ve cuando no lo hacen. Así es. Cuando sí lo hacen, nadie lo reconoce, muy pocos. Porque además yo sé que estás consciente que hagas lo que hagas, como Parques y Jardines, no vas a salir bien librado de esta administración, tú y ni cualquier otro director de Parques y Jardines. Platícanos qué hace Parques y Jardines y cómo es tu trabajo. Gracias, Fernando. Bueno, la dirección de Parques y Jardines, bueno, como tú bien dices, es una responsabilidad muy amplia. Tenemos muchas actividades que no se trata solamente de podas. Tenemos también las áreas fijas, parques que se están rescatando, como es el Porfirio Díaz que acabamos de rescatar por indicaciones justamente de nuestro alcalde, José Luis. Y ahora ya es un espacio nuevo rescatado, donde ya por historia es un parque olvidado y que es el antecesor a una entrada a una barranca importante, justamente como menciona el biólogo. Hay muchos espacios que, claro, todavía la gente no está enterada que ya están disponibles para ser utilizados y crear ese vínculo comunitario. Tenemos toda la jardinería, podas mayores, podas menores, atender árboles en riesgo, el riego de toda la ciudad. Tenemos un centro de compostaje igualmente. Tenemos muchas actividades porque somos la dirección más grande, así como somos la secretaría más grande de todo el ayuntamiento. Pero realmente lo que buscamos es tener con el crecimiento de la ciudad que cada vez tenemos menos espacios verdes, pues rescatarlos que ya están, potencializando el embellecimiento de los camellones, las áreas verdes, con planta ornamental, que al día de hoy estamos, llevamos plantadas unas 30 mil plantas, casi 29 mil 960, por ser exactos. Pero también estamos incorporando árboles endémicos, porque, claro, toda esta labor sin desarrollo sustentable no sería posible. Son nuestros proveedores prácticamente y, como ya lo dice nuestro secretario, Israel Albavera, no se ha gastado un solo peso del municipio en todo lo que es el embellecimiento y planta de la ciudad. Han sido gracias a donaciones que se han hecho por medio de lo que consigue desarrollo sustentable. Entonces, vamos de la mano con eso, la verdad, y pues es un placer estar trabajando día con día. Como bien lo dices, pues sí, cuando está todo mal, sí lo nota la gente, ¿no? Es verdad que no nos damos abasto porque todo el día, todos los días estamos generando en desmalezamiento, en podas, todo el día, diariamente, generamos demasiado desecho vegetal, el cual también que se sepa que todo ese desecho va a nuestro centro de compostaje, que pues lo trabajamos con el propio personal de ayuntamiento y esa misma composta es la que luego se vuelve a incorporar a los camellones. Son sustentables en ese aspecto, pero bueno, vamos a ir a un corte, pero antes te voy a perder la pregunta, sigues tú, porque hoy sí venimos a interrogarlos. Hay una queja permanente de que la sede está oscura y que no hay luz y que la cae y que todo este asunto del alumbrado. ¿Nos platicarás regresando al corte de cómo lo atiendes? Con gusto. Y una descripción de tu dirección, ¿te parece? De acuerdo. Vamos a un corte a Ciudad de Campo, regresamos. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto, también en el canal Televisión Abierta 10.1 VIX Televisión. Solo por lo de hoy Morelos y TICS Televisión. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriríamos verdaderamente quiénes son los políticos. ¿Qué lo incitó? ¿Cuáles fueron sus verdaderos motivos? No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro Estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en lo de hoy Morelos y en TICS Televisión. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además, de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en lo de hoy Morelos y TICS Televisión. Te esperamos. Estamos de regreso. Mi nombre es David Alaniz y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de lo de hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta TICS Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el Estado de Morelos y por supuesto, tu opinión es importante. El resto del programa Ciudad y Campo el señor Carlos Pérez director de Alumbrado de Servicios Urbanos urbanos vulgarmente en el Bajo Mundo conocido como alumbrado público. Así es. Sí, la dirección se llama Servicios Urbanos pero somos los que llevamos a cabo el tema del alumbrado público. Bueno, la ciudad, estamos ante una ciudad oscura. Ese es el Vox Populi y yo estoy ciudadano y lo escuchas por todos lados y además como de alguna manera lo llegas a ver. ¿Cómo es tu dirección? ¿Cómo funciona? Platícanos. Bueno, no creo que estemos tan oscuras. Sí es una realidad que tenemos un déficit ahí. Trabajamos obviamente en el mantenimiento y sustitución de las luminarias. Tarea que no es fácil, Fer, tenemos un rezago importante de 12, 10 años me atrevo a decir que no se le ha tocado a una luminaria. Hoy la responsabilidad es grande, no nos rajamos, dicen por ahí. Por ponerte un ejemplo, en el 2021 hicieron 3 mil 500 reportes. En el 2022 con esta nueva administración que encabeza nuestro presidente José Lesurio y que yo represento en la dirección de Servicios Urbanos hicimos 7 mil 200 en el 2022. Es decir, vamos duplicando. Hasta el día de hoy, 2023, llevamos 9 mil. Este es un factor de ascenso. No ha sido fácil porque tenemos una infraestructura bastante vieja y obsoleta. Sin embargo, creo que con la voluntad, creatividad de los muchachos que reconozco su trabajo, hay que valerse también de su experiencia. tenemos trabajadores que tienen 10, 15, 20 años trabajando en esa área. Creo que también es importante los consejos de esos personajes porque la verdad es que sin ellos sería imposible trabajar porque la verdad es que tienen mucho conocimiento y a veces no se les reconoce. y es de que yo luego ¿cómo batalla la gente o batallamos o la gente batalla para entender o batallamos para entender realmente lo que hace un ayuntamiento? Porque en el mantenimiento nunca estamos conformes, no hay manera. Uno de los temas que tú hace rato lo tratabas, las barrancas que son como nuestra característica pero están muy contaminadas, los drenajes que van directo a las barrancas. ¿Cómo está este tema? Sí, lo que dices es muy cierto, gran parte de las barrancas de Cornavaca tienen un problema de contaminación principalmente por descargas que vienen de los domicilios o descargas urbanas muchas veces, pero esto obedece precisamente a una desatención desde que empezó a crecer Cornavaca en dos temas, en la aplicación de la normatividad y en la responsabilidad que tiene la administración pública como tal porque desde hace muchos años no es actual el reglamento de construcción señala que el ciudadano debe tener un sistema de tratamiento de aguas residuales antes de vertirla al drenaje municipal porque luego nos reclaman oye ¿por qué no hace más plantas? No, oye ¿por qué no trazas tus aguas? O sea, es primero una responsabilidad en la ley pero es una responsabilidad ciudadana ¿no? Es el compromiso con el planeta en tu hogar. entonces si en otras ciudades o en otros países ¿por qué vemos que los ríos están limpios? Porque los tratamientos vienen desde las empresas desde los hogares desde las unidades ¿no? debe ser personal tu tratamiento yo les pregunto y hago la pregunta por favor pregúntele a su papá a su mamá o si son ustedes los que construyeron si construyeron un sistema de tratamiento de aguas residuales para después conectarle al drenaje municipal si no somos parte del problema y el problema queremos que lo resuelva una administración municipal que trae cargando un problema de hace 40 a 50 años que empezó a crear el problema de contaminación de las barrancas y que es difícil de resolver en una administración sin embargo no podemos seguir responsabilizando al pasado pero es el antecedente si se trabaja duro por ejemplo en coordinación con el ZAPAC se está trabajando y valdría la pena y un reconocimiento también para ZAPAC que tanto se le se le critica pero hay una planta de tratamiento en Acapancingo que tiene una capacidad de aproximadamente de 700 litros por segundo cuando esta administración llega esa planta trataba únicamente como 400 litros por segundo hoy día con recursos municipales con recursos que vienen también federales estatales se han logrado construir más colectores que van al colector principal que lleva la planta de tratamiento de Acapancingo y se están tratando 600 litros por segundo o sea 200 más de cuando llegamos no se nota como bien lo dices porque tenemos n cantidad de barrancas pero si hay un esfuerzo importante y número dos el programa de ordenamiento ecológico por ejemplo acabamos de proponer en coordinación con obras públicas que se instale una norma complementaria ¿a qué me refiero? cuando uno va a construir y está uno pegado con una barranca tiene que acercarse uno a la Comisión Nacional del Agua para que la Comisión Nacional del Agua emite un documento de desincorporación de la zona federal y no se permite construir la zona federal pero hoy día con el cambio climático las zonas federales quedan chiquitas no queremos ser los responsables de que en los próximos 20 años que esté más fuerte esta situación de cambio climático se lleve una dos casas o tres o cuatro veinte que se acaban de autorizar en esta administración entonces se está proponiendo el programa de ordenamiento con obras públicas el PDU y el programa de ordenamiento una norma complementaria que después de la zona federal exista un tramo de la barranca que se debe de proteger como zona de amortiguamiento y no se debe construir nada con miras en el cambio climático y en preservar los recursos naturales que nos quedan esto nos dará la oportunidad de conservar las barrancas que todavía tienen oportunidad de conservarse en las condiciones ambientales en las que están lo que sin duda es que es una manta de la naturaleza se te ve porque además me gusta si se ha habido un trabajo si se ha visto un trabajo en la barranca sobre todo porque ya nos inundamos ya nos han desbordado pero a ver Eduardo por ejemplo en tu caso Parques y Cárdenas comparado con la administración anterior han trabajado más han trabajado menos como lo puede evaluar la gente o sea el Vox Populi el ciudadano de a pie como evalúa que lo estás haciendo mejor que la administración pasada claro claro que se ha trabajado mucho más mucho más recordemos recordemos que pues rescatamos una ciudad olvidada y pues parte de lo que nos ha detenido para que sea más notorio es eso un rezago de casi un año en una agenda que no se atendió y entonces en los problemas de camillones olvidados pues si hay un hay un rezago muy muy grande el embellecimiento de todas las avenidas pero yo creo que está notorio ya tenemos avenidas ya rescatadas como son las entradas de Cuernavaca bueno empezando por la zona norte y si es muy notorio el trabajo yo creo la gente en general los ciudadanos estamos en esta ciudad acostumbrados a no ver a nuestra gente trabajar entonces ahora hay que cambiar la percepción porque hay que acostumbrar a que sea una ciudad donde se está trabajando y no sea lo contrario una molestia porque generamos molestia porque claro generamos tráfico y pues bueno el tránsito es algo importante pero también como en otras ciudades cuando se ven donde están los pues nuestro dinero se está trabajando en la ciudad y creo que eso se dejó de ver mucho tiempo y ahora es lo que tenemos presente aunque tenemos poco personal para toda la ciudad pero estamos trabajando pueden salir y en alguna parte de Cuernavaca está parques y jardines trabajando falta mucho por hacer pero sí sí que se está haciendo mucho más que la administración hay trabajo sí evidentemente sí se ha visto una Cuernavaca menos sucia pero además también la iluminación a ver las avenidas principales las avenidas principales siempre han padecido de iluminación ¿cómo está el tema de las avenidas principales desde el punto de vista del alumbrado? platíquenos este fue un programa que este que propuso el presidente te preguntarás o mucha gente dice ¿por qué en avenidas principales? pues por algo se comienza muchas de las de estas avenidas como bien dices olvidadas como te repito años sin tocar esas luminarias ¿por qué? ¿por qué esas avenidas? pues simple por ahí circulamos todos para ir al trabajo para ir a la escuela para ir a ver a la comadre para ir al cine para el supermercado el banco y demás por ahí circulamos todos hasta el día de hoy llevamos 52 avenidas nos falta en una primera etapa habrá otra segunda etapa que estaremos cumpliendo con otras avenidas pero por el momento hasta el 2022 23 perdón estaremos cumpliendo con 52 avenidas porque además de cuentas pero le da de cuentas a ver Carlos le estoy dando el tema contigo ¿cómo se da cuenta la gente que está iluminada en la ciudad? ¿cómo debería de percibirlo? ¿como un éxito? ¿como un fracaso? o sea el resultado actual de la iluminación en Cuernavaca ¿tú cómo la consideras? mira es este percepción ¿no? es percepción yo la verdad es que sí veo un cambio importante si tú vas a Heroico Avenida Emiliano Zapata Domingo 10 Poder Legislativo Vicente Guerrero Plan de Ayala sí se ve una diferencia sí hay una gran diferencia el tema también es importante de las luminarias que colocamos son de 100 watts tipo LED esto es con la finalidad también de que se vea bonito la imagen urbana creo que es muy importante inhibes la inseguridad y también tienes un ahorro un ahorro de energía igual ahorita no se ve como París quisiéramos que fuera así pero creo que sí se va avanzando de manera importante a la siguiente participación nos vas a contestar por qué cuando vas a hacer un trabajo regresan pronto para para volverlo como a reparar ¿no? claro pero bueno vamos a ir a un corte pero antes te quiero preguntar algo para que le vayas pensando el tema de las licencias ambientales gente con las prácticas con presentes de consejo con otras personas decían que son como un mecanismo de corrupción que es como nada más para estar percibiendo ingresos ¿no? ¿qué le contestarías a esa gente? ¿te parece? claro vamos a un corte ciudad en campo regresamos lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión solo por lo de hoy Morelos y Dix Televisión Todo tiene un motivo todo tiene un porqué muchas personas que no conocemos el trasfondo aquí en las dos caras de la moneda descubriremos verdaderamente quienes son los políticos que lo incitó cuáles fueron sus verdaderos motivos no hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo los seres sociales y culturales que componen nuestro estado incluso México o el mundo no te lo pierdas en lo de hoy Morelos hoy Morelos y en Dix Televisión Hola ¿Qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal además de noticias recetas consejos música y mucho más síguenos en nuestras redes sociales en lo de hoy Morelos y Dix Televisión te esperamos estamos de regreso mi nombre es David Alaniz y te espero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en la primera emisión de lo de hoy Morelos síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta Dix Televisión aquí vamos a discutir los temas lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos y por supuesto tu opinión es importante El resto de programa Ciudad y Campo yo luego te preguntaba las licencias de construcción o más bien las licencias de uso de suelo o de ordenamiento siempre en las licencias pasadas o sus similares eran consideradas como una fuente de corrupción porque no importaba realmente no había ni estudios ni pagaban ni te daban la licencia ¿cómo es ahora? ¿qué daño le hizo eso a la ciudad y qué prácticas están llevando a cabo ustedes actualmente? La verdad que es totalmente falso que en esta administración la licencia ambiental se deriva a través de un proceso de corrupción y se ha tratado de evitar yo tengo un reconocimiento al secretario de Servicios Tentales y Servicios Públicos el arquitecto Israel Alba Vera porque gracias a su experiencia que tiene como arquitecto y en la conjunción con el área técnica que es ambiental se logró tener una licencia ambiental que yo creo que va a ser el modelo para los demás municipios porque ya contemplan tecnologías verdes y contemplan otras cosas pero ahí va se modificó a tal grado de que si yo trato mi licencia ambiental un mes mes y medio dos meses o cualquier otra licencia todo el mundo quiere destrabarla de cualquier manera y podría existir que a ver oye no sale mi licencia no sale como le hacemos aquí no existe eso porque se modifica el reglamento de ecología y se genera la licencia ambiental hoy día si el constructor presenta un plano verde en donde están ubicadas las especies que se van a afectar o que se van a conservar o que se van a plantar nuevas va firmado por un biólogo especialista o carrera fin con cédula profesional y esa cédula profesional plasma que lo que está diciendo en el plano es lo que existe y nosotros estamos rompiendo récord somos yo creo que la secretaría a nivel estatal que emite más rápido sus documentos si nos presentan en el plano verde su licencia está más tardada en 12 días no hay manera de que haya corrupción no hay manera no existe porque el plano verde viene apalado por un biólogo de lo que está ahí entonces esa nos ha permitido tener una transparencia importante que se ve reflejada en la cantidad de árboles que se reciben de derivado de las restituciones y el embellecimiento de la ciudad yo pregunto ¿dónde están las plantas en otros años? ¿dónde está esta restitución? hoy día la podemos ver en la ciudad entonces eso es una gran mentira y la licencia ambiental además es observada cuando hay alguna observación valga la redundancia con el comité de ordenamiento ecológico de territorio en el municipio de Cuernavaca que participa la sociedad civil la academia las tres instancias del gobierno y otros actores entonces es muy complicado en materia ambiental pues ha acabado claro a ver Lalo talas clandestinas por todos lados así es ¿cómo cómo se atiende eso? ¿tú cuál es cómo cómo un ciudadano puede llegar a ti para cortar un árbol en cualquiera de sus lugares porque además hasta dentro de casa debe tener cierta cierta normatividad ¿cómo es ese proceso? platícales a la gente para que nos podamos entender claro bueno esto parques y jardines no emite ningún tipo de permisos aquí el ciudadano pues justamente tiene que acercarse a la Secretaría de Desarrollo Sustentable con sus documentos un formato que le presentamos para que hagan sus permisos ya sea en interior o algún árbol que esté en vía pública cerca de su propiedad para que hagan el trámite por medio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable justamente con el área del biólogo San Ciprián que posteriormente nos lo pasan a parques y jardines y nosotros como ejecutores llevamos a cabo las podas es muy importante que en cada permiso está estipulado qué porcentaje de corte o de poda se tiene que hacer no se estipula más del 25% y ahí tiene que ser porque hay obviamente un dictamen previo para ver si es un árbol en riesgo para ver si es un árbol que requiere una poda fitosanitaria o sólo un aclareo o una reducción de fronda pero es muy importante tener este cuidar mucho esos reglamentos y parques y jardines lo tenemos exactamente en vía pública nosotros no atendemos interiores no atendemos interiores por eso se dan los permisos para que el ciudadano ya pueda posterior contratar a un podador pero nosotros interiores no atendemos a menos de que sea algo en riesgo que ya esté dictaminado por protección civil que no puedan atender entonces nosotros atendemos en conjunto pero nuestra labor es totalmente vía pública nada más ¿vale? ok Carlos dos preguntas muy concretas uno el centro histórico de la ciudad de Cuernavaca ¿cómo está el alumbrado y cómo lo consideras? ¿cómo está el avance? ¿cómo o cuál es la perspectiva de que quede perfectamente iluminado diríamos como en París? y dos esas cuando reparan algo es común bueno es algo común o algo frecuente que tengan que regresar porque a los 8 o 15 días la lámpara está apagada entonces ¿a qué se debe? ¿son de mala calidad? ¿los ciudadanos hacen algo? ¿las dañan? ¿cómo está el tema? esas dos preguntas muy concretas mira va de la mano las dos preguntas van de la mano particularmente el centro histórico siempre se le está dando mantenimiento ¿qué pasa? que viene de la mano con la segunda pregunta sufrimos mucho del robo de cable porque luego tú nos ves trabajando hoy y dices ¿por qué regresan en 8 días? pues que es de mala calidad o no se hizo bien el trabajo no la realidad es que sufrimos mucho de robo de cable pues ¿qué hacen aquí los chicos malos? pues cortan el cable para delictir o bien para robarse el cable cuando es de cobre entonces es el principal problema que nos aqueja porque nos hacen dar vueltas y no avanzamos sí invito a la gente que si ve algún tipo de estos actos que son vandálicos que hagan su reporte porque no se puede estar dañando el mobiliario urbano público porque al fin de cuentas los afectados pues somos los propios ciudadanos entonces que si vemos algún tipo de esta situación reportarlo a la brevedad por favor Carlos perdón no te respondí la parte importante que era justamente que hacemos con las talas ilegales estábamos con eso y nos fuimos hacia los trámites ya no de qué se preguntó dije bueno no 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 para nada que va no es muy importante ese tema nos encontramos constantemente con esas podas o talas ilegales y para eso pues hay una fiscalía ambiental que tiene vamos a compartir el número no biólogo creo que es 777-310-0000 el cual ahí se puede es difícil de acordarse eso es por eso lo tengo muy presente es por eso es muy fácil lo cual siempre también se invita a la ciudadanía que vean una una tala una poda ilegal pues comunicarse no pero una de las labores importantes que hemos logrado como parques es hacer el vínculo con las asociaciones ambientalistas eso no existía si bien recuerdan siempre el ayuntamiento estuvo muy castigado por el tema de los trabajos sus formas de trabajar que finalmente los trabajadores pues recibían órdenes si no voy a negar que en su momento se hicieron podas severas pero en este caso somos muy conscientes de la cuestión ambiental y pues ahora los trabajos que se van haciendo estamos trabajando de la mano con ambientalistas y ahora el proceso es distinto igualmente CFE estamos trabajando con empresas que antes no estaban para nada en conjunto con ayuntamiento y ahora si es un cambio y estamos haciendo muchas labores juntos ¿vale? de hecho la siguiente pregunta era para ti pero adelante porque incluso tiene que ver con eso mira el corte de árbol siempre ha sido muy doloroso para mucha gente porque además cortan en forma clandestina muchos árboles además son árboles históricos o emblemáticos protegidos ¿cómo los protegen eso? ¿hay alguna estrategia que vayan a plantar en cuanto a la protección de los árboles? ¿cómo trabajan en forma conjunta con parques? ¿cómo proteger los árboles? bien es una rica pregunta con parques y jardines el vínculo es diario parques y jardines aún cuando va a retirar un árbol y somos de casa pide una autorización para retirarlo ¿por qué? porque siempre hay alguien que presenta y quiere ver el permiso por el cual fue el motivo del retiro podría hacerlo irse por la derecha pero no siempre está una autorización cuando se va a retirar un árbol y sobre todo cuando son árboles que tienen un riesgo que los vemos verdes pero que ya están dañados y que pueden colapsar hay que retirarlos y si es importante señalar nosotros ¿cómo lo estamos protegiendo? mira hoy día invitamos a la ciudadanía tenemos un programa que fue aprobado por Cabildo hace tres meses en donde se están decretando árboles emblemáticos árboles patrimoniales que puede ser por sus características históricas por sus características biológicas por sus características físicas lo que considera el ciudadano en cualquier categoría puede entrar y adquiere un nivel de protección por un acuerdo de Cabildo y no sólo eso los árboles que se decreten durante este año que vamos arrancando en enero que empezamos con algunos árboles tienen que ser ingresados en el catálogo de los árboles que fueron decretados y hay una responsabilidad para su protección por ejemplo para que un árbol pueda ser podado de esos notables o patrimoniales tiene que ser con un visto bueno de un especialista en materia ambiental relacionado con las podas y estamos trabajando con la sociedad civil organizada que tenemos especialistas en la materia también nos hay en parques pero también hay que dar esa apertura y hay especialistas también con con la sociedad civil en donde tratamos de proteger esos árboles entonces ¿qué pueden hacer? tomar una foto la ubicación y mandarla a un whatsapp que vamos a compartir al final y analizamos si ese árbol es propuesto para poder ser decretado y podrá tener una plaquita y un reconocimiento de ese árbol y número dos el cabildo de Cornavaca acaba de aprobar precisamente un manual para el arbolado de Cornavaca para evitar que en los próximos años se sigan talando árboles como lo ves ahora ¿qué quiere decir? este arbolado tiene 130 especies nativas en su mayoría de Cornavaca en donde el ciudadano puede consultar por ejemplo yo tengo un espacio en mi jardín y estoy a dos metros de la barda pero quiero un arbolito bonito ¿no? entonces primero vemos tienes cables que estén hacia la banqueta siete metros descarta cien árboles te quedan cien tengo un árbol está metro y medio en mi pared busco un árbol que no crezca su fuste tan grueso uno esbelto quiero un árbol con flores quiero un árbol que no me levante mi pavimento y en fin van buscando una gama de alternativas y está la distribución altitudinal su distribución altitudinal o sea hay una diferencia altitudinal de 800 metros entre la parte más alta y la parte más baja de Cornavaca y de esa manera se distribuye el arbolado a ese detalle está ese manual cualquier ciudadano lo puede interpretar y puede decir aquí puedo plantar este árbol y en los próximos 30 años o 20 o 15 no va a ser podado va a quedar ahí por el tiempo pues son interesantes pero a ver vamos a ir a un corte quiero preguntarte algo a ti platícanos sobre la experiencia de un miembro del parque Porfirio o más bien le planteo la pregunta a las colonias que les dirías a las colonias que exigen iluminación ya te parece de acuerdo vamos a un corte de Ciudad Campo regresamos lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Todo tiene un motivo todo tiene un porqué muchas personas que no conocemos el trasfondo aquí en las dos caras de la moneda descubriremos verdaderamente quienes son los políticos que lo incitó cuáles fueron sus verdaderos motivos no hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo los seres sociales y culturales que componen nuestro estado incluso México o el mundo no te lo pierdas en lo de hoy Morelos y en Dix Televisión Hola ¿Qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal además de noticias recetas consejos música y mucho más síguenos en nuestras redes sociales en lo de hoy Morelos y Dix Televisión te esperamos Bienvenidos a Intimando con Nanda yo soy Nanda Rocha soy Life Coach En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado su rutina sus hábitos cómo llevan su vida en su infinidad ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven hola 6 7 4 5 6 7 1 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 pero de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, en la primera emisión de lo de Hoy Morelos. Síguenos en las redes sociales y también a través del canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Aquí vamos a discutir los temas, lo que está sucediendo y todo lo que acontece en el estado de Morelos. Y por supuesto, tu opinión es importante. De resto de problemas en el campo, Carlos, las colonias que demandan alumbrado, ¿qué les dirías? Vamos a atender. Las colonias son bastante importantes para la ciudad, para que esto camine. Te mencionaba de las avenidas principales, porque lo que vayamos rescatando, que no es lo ideal, sinceramente, vamos a estarlo colocando, subsanando algo para las colonias. Vamos a adquirir nuevamente, afortunadamente, entre 6 mil, 5 mil luminarios nuevos, que las características de esos luminarios son precisamente para esas colonias. Ha llegado aproximadamente 20, 25 por ciento que sí, efectivamente, no estamos en penumbres, pero sí está apagado, no sirven ya, ya son obsoletas, pero sí estaremos en las colonias. En cada una de estas demandas es importante que también la gente nos ayude, porque luego, ¿qué pasa? La solicitamos, pero tampoco les damos el cuidado que se requiere. Muchas de estas situaciones también, es lo que te decía, reportemos cualquier tipo de vandalismo, pero ¿qué les digo a estos ciudadanos de las colonias? Que sí, se les estará teniendo el próximo año a todas esas colonias que les falte alumbrado público. Y es el compromiso aquí del director de servicios urbanos o alumbrado. Dalo, por ejemplo, el tema del parque. Haz de cuenta que tienes sentado al cabildo ahí y tú puedes decidir, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué les pedirías? Haz de cuenta que el cabildo tiene lana para todo, a todos les alcanza. Eso es una utopía, pero pensemos que es así. ¿Qué les dirías al cabildo? ¿Qué les diría? Bueno, algo muy generalizado, ¿no? Que creo que necesitamos apoyo en las áreas. Las áreas necesitan el apoyo para poder dar unos resultados al 100%. Apoyo en los parques vehiculares, apoyo en proyectos, apoyo en el reconocimiento a los mismos trabajadores. Son los que se fletan todos los días allá afuera y que muchas veces son los más dañados. Pero realmente eso sería lo que les diría. A ver, Alfredo, ¿cómo es la relación del ayuntamiento en la cuestión ecológica, en la cuestión en general, porque tú estás empapado del área, con las representaciones de las colonias, por ejemplo, los ayudantes municipales, los presidentes del Consejo de Participación Social y los delegados? Platícanos. Sí, la Dirección General tiene una apertura para todas las autoridades. Los ayudantes municipales saben cuál es el proceso para obtener sus autorizaciones. Incluso las solicitudes las compartimos vía WhatsApp para agilizar sus trámites. Ellos pueden acercarse y siempre tienen la manera de colaborar con ellos. Siempre está a la disposición de colaborar con los delegados. Si se acerca algún presidente del Consejo o algún ayudante municipal para obtener autorizaciones de poda, por ejemplo, o retiro. Hay ayudantes que ellos mismos hacen sus trabajos y si se acercan para tener sus autorizaciones y se les entrega y se les ayuda. En las restituciones, por ejemplo, se consideran muy bajas hacia ellos o prácticamente hay otras maneras de que se colabora con ellos. Y también en el tema de barrancas, por ejemplo, cuando se va a trabajar con una barranca, se atienden las peticiones de los ayudantes. Muchas son de ellas. Muchos, unos más activos que otros, pero sí se atienden. No existe como una discriminación hacia nadie. Al contrario, ellos son nuestros ojos y nos dicen cuando hay un problema en una barranca, cuando hay una situación de contaminación, cuando hay un árbol en riesgo. Entonces, sí, ese vínculo lo tenemos estrecho. Y además reconozco que la Secretaría de Servicios Públicos tiene reuniones periódicas con los ayudantes en donde expresan su sentir, expresan la problemática que tienen y se va atendiendo paulatinamente. Y entre esa problemática está la parte de sustentable, de alumbrado, de parques, de todas las áreas del ayuntamiento que tienen que ver con servicios públicos. Entonces, el secretario sí los atiende y eso permite que a veces nos sentimos desatendidos, porque hice mi petición y ya pasó un mes y no se resuelve. Es por la demanda de trabajo tan fuerte que hay, pero no es porque haya una situación en contra de nadie. Al contrario, las puertas están abiertas y seguramente el próximo año se verá mucho mejor Cuernavaca. Ya llevamos dos años de trabajo y el tercero va a ser una ciudad bonita. A ver, Carlos, ¿hay colonias consentidas? ¿Hay colonias de primera y de segunda? ¿Hay alguna línea de trabajo? ¿Hay alguna por el color que tenga un trato mejor que otro? No, para nada. Te lo pregunto con todo respeto y con toda responsabilidad, porque eso es algo que se dice en las calles y que la gente quisiera escuchar. La verdad, mira, somos institucionales. No importa del partido que vengas, nos debemos a la ciudadanía y no etiquetamos una colonia de ningún sentido. Todas las colonias se les atiende en medida de lo posible por igual. Muchas veces, digo y con todo respeto, hay que hacer nuestro reporte, porque pues igual no tenemos todo el alcance para identificar algunas luminarias. Muchas de las cuestiones es esa, que nos hagan saber dónde radica el problema o dónde está la luminaria, básicamente es eso. Pero etiquetar una colonia u otra por algún tema partidario o un tema socioeconómico, jamás. A ver, parques y jardines están metidos más o menos en la dinámica. ¿Hay alguna situación especial de atención prioritaria para algún grupo, para algún regidor, para algún ayudante? ¿Hay algún consentido, algún regidor consentido? Seguramente la ciudadanía está interesada en escuchar. Sí, no, para nada, para nada. Y ya lo he escuchado, o sea, la gente se acerca y nos lo dice, pero al igual que mi compañero, sí somos institucionales totalmente y hay que notar que Cuernavaca es una planicie completamente diferente. No podemos decir el arbolado que tiene la zona norte a lo que hay en la zona sur completamente. Entonces, los trabajos son completamente distintos. Entonces, la atención se concentra muchas veces en otros lados, porque es donde hay más camellones, la hierba crece más, en otros lados donde prácticamente no tenemos arbolado. Entonces, varía, pero para nada hay una cuestión de consentimiento o tratos especiales. Carlos. Sí, quisiera agregar algo de lo antes mencionado. Sí le pido a la ciudadanía un poquito igual de paciencia. ¿Te has escuchado? Sí, sí, sí. Un poquito de paciencia. Tenemos un rezago importante, ya lo había mencionado. Igual, un poquito de paciencia. A lo que me preguntabas, ¿por qué esta colonia? ¿Por qué luego suele suceder? ¿Por qué esta colonia y la mía no? ¿O por qué primero esta y no esta? Todas se atienden por igual. Nada más que nos tengan un poquito de paciencia, porque la demanda del trabajo, toda la carga de chamba que tenemos es importante, es bastante fuerte. Que nos tengan un poquito de paciencia, pero se va a atender sus solicitudes en medida de lo posible. Biólogo Alfredo, ¿cómo calificarías a nuestro alcalde? ¿Qué calificación le pondrías del 0 al 10? La verdad que yo sí he hecho un análisis y voy a ponerlo en dos temas. A mí me sorprende la capacidad de manejo de información que tiene de todas las áreas. Creo que tengo algunos años en administración pública. Es un alcalde que sabe de los temas, se mete profundamente a los temas al 100%. Y es un alcalde que permite trabajar, pero también se exige resultados. Pareciera que como director general estamos, o director de cada área, estamos distantes y de repente existe el WhatsApp en donde solicita la atención, en donde solicita qué pasó de manera personal. Entonces, es un presidente municipal que está atento a la ciudad. Yo le pongo una excelente calificación, 9-5, como en la primaria, 9-8. A lo mejor, si lo redondeamos, se anda subiendo. Pero sí, muy buen trabajo del alcalde, con todo el compromiso, con todo el respeto. Y creo que es un ciudadano muy sensible y que quiere la ciudad. ¿Qué calificación le pondrías al cabildo, a los regidores? ¿Qué calificaciones les pondrías? Bueno, yo creo que como en todos los cabildos, en todas las administraciones, lo que esperaríamos es que estén en conjunto y podamos tener una calificación general. Aunque yo creo que este cabildo está bastante integrado. ¿Cuánto le pondrías? Bastante integrado. Pues, vamos, una pregunta difícil. Pero les pondría un 8. Un 8. Estamos en una balanza. Porque sí se notan los compromisos. También nos dejan trabajar. Estamos cumpliendo. No todo, porque no nos damos abasto. Pero yo creo que hay un cabildo que sí está trabajando en conjunto y que sí está interesado en las áreas. Carlos, ¿qué calificación le pondrías a tu secretario de Desarrollo Sustentable, al arquitecto Israel de la Vera, y al director general de Servicios Públicos, que es Gerardo Abarca? ¿Qué calificación le pondrías? Primero, que da un saludo para ellos, para el arquitecto y el licenciado Abarca. Este, no diría que 10, porque la excelencia siempre la vamos buscando, pero tampoco existe lo perfecto. Pero hemos hecho una gran armonía, un gran equipo, tanto así en Cascada como el secretario, el director de Servicios Urbanos General, tu servidor y los directores de área. Hemos hecho muy buena conjunción. Un número, yo creo que estoy en el 9-5, porque también ahí participamos la gran mayoría de mis compañeros. Nos falta mucho por hacer. No quisiera sonar ególatra, ni mucho menos, pero sí creo que vamos avanzando. Sí estamos viendo resultados y yo creo que Cuernavaca sí está renaciendo. Hay que reconocer, porque finalmente los que dan la cara, el secretario, la cara, el presidente, los directores, pero los que hacen la chamba, son los jefes de departamento, hacia abajo, los operativos. ¿En qué área, cómo los calificas? Vamos empezando por la parte de… Yo les pongo… En forma breve. Rapidísimo. Yo a mis muchachos les pongo un 10. Totalmente un 10 a mis jefes de departamento, que son los que también en el tema operativo uno da la cara, el que queda bien o el que queda malo. A veces nosotros ponemos el pecho, pero realmente los que se ponen la camiseta, la sudan y la asuncian, son los jefes de departamento y todos los operativos que están a su cargo. Seguramente la respuesta será parecida. Pero miren, algo muy breve que quieras comentar, muy breve, que no te haya preguntado. Pues, bueno, creo que el tema es muy amplio, hemos hablado de todo, pero invitar nada más a la ciudadanía, no sobre todo en lo que nos toca como área de parques y jardines. A tener paciencia, pero sobre todo a no generar malas prácticas, a cuidar las áreas verdes, porque muchas veces áreas ya rescatadas se convierten nuevamente en focos basureros de desecho vegetal, de podas de interiores. Entonces, si nos ayudan con todo gusto, nosotros podemos ir avanzando mejor con los trabajos que estamos haciendo. ¿Algo breve que quieras comentar? Sí, recordarles que Cuernavaca tiene una especie endémica, emblemática, que es el candejito barranqueño. Es una especie que no vive en ninguna otra parte del mundo, nada más que en las barrancas de Cuernavaca, y que esta administración está ocupada en ayudarles a esa especie a que no desaparezca de este planeta, porque está en peligro de extinción en la norma 059. Invitamos a que ayuden a cuidar las barrancas, a no disponer residuos en las barrancas, a no talar. Hay una especie abajo también que está pidiendo nuestro apoyo. Y perderla es como perder la batalla también como cornavacenses. Estamos trabajando por ella, los vamos a invitar en el próximo año varios programas que se sumen en pro del candejito barranqueño, una especie endémica y emblemática de las barrancas de Cuernavaca. Bueno, pues no me quedamos que agradecerle su participación. Establecemos el compromiso de que el siguiente año volvamos a platicar ya con otros temas. Ya seguramente traeremos observaciones y peticiones de ciudadanos que están interesados en el tema de Cuernavaca. Pues, ¿quién no? Pero sí quiero agradecerle su participación. Muchas gracias, biólogo. Contrario, muchas gracias. Claro, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, pues con esto damos por terminado la misión del programa del día de hoy. Les agradecemos su participación. Los invitamos a que nos sigan en la red de YouTube. en Facebook, en el canal 10.9x Televisión, Televisión Abierta. Estamos ya en la cablera de Easy. Y pues bueno, nos vemos a la siguiente. Su programa es de Campos. Mi amigo Fernando Aguirre. Hasta la próxima.